El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, hizo un llamado a los locatarios del Mercado Corona para que cumplan con las medidas de protección civil y eviten incidentes como los ocurridos este viernes. Tras encabezar la entrega de apoyos del programa hecho por mujeres, el presidente municipal informó que el inmueble fue desalojado por suscitarse un flamazo y una fuga de gas en uno de los locales. Alfaro Ramírez descartó que el incidente esté relacionado con la red de servicios del inmueble y lo atribuyó a una negligencia del locatario. Se botó una válvula de control, es lo que me informan ahorita, y es simplemente fue un flamazo, no hubo ningún tipo de daño adicional y es un error atribuible a la instalación que hizo el propio locatario, no una falla de sistema, está controlado, está sin ningún problema, pero bueno, pues creo que eso es un llamado de atención a todos los locatarios, porque esa parte les toca a ellos, esa parte la tienen que revisar ellos. Enrique Alfaro Ramírez aseguró que Protección Civil realiza inspecciones permanentes en la instalación de gas del Mercado Corona para evitar hechos como este, e insistió que en este caso la responsabilidad es del locatario. El presidente municipal pidió a los comerciantes que aprendan de lo ocurrido y no echen en saco roto las medidas de seguridad que se les piden. Eso es creo que una de las lecciones que debe de dejar este incidente, o sea, por supuesto que el municipio está al pendiente, por supuesto que el municipio tiene una responsabilidad específica en garantizar la seguridad en la operación de los mercados municipales, pero también necesitamos que los locatarios hagan su parte, es decir, si hay una situación que se genere en un local en específico que tiene que ver con las instalaciones que están supervisando y ejecutando los propios locatarios, pues creo que eso es precisamente lo que hoy tenemos que hacer, un llamado a que todos entiendan la responsabilidad que tienen y que cuiden lo que se les ha entregado para que puedan ejercer su trabajo. El presidente municipal señaló que volverán a hacer revisiones para garantizar la seguridad en el mercado corona. Señal informativa, Georgina García Solís.